Muy buenas a todos, que pasamos a mi bolsa en ExxonHD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo video de ARK Hoy chicos, seguimos con nuestra serie de Dainers enfrentados Bien Lo primero de todo que quiero decir hoy es que quiero hacer mas dinero Necesito mas dinero, tengo ahi el ansia de dinero Nefa, no se si tu lo sabes pero yo El ansia de dinero lo tengo Tu lo tienes compañero? Yo lo que tengo es Un... No Nefa por favor Por que haces eso? Gran aparato de trabajo Aparato Por que tienes que hacer eso siempre Nefa? Porque siempre en todos los capitulos te tienes que quitar los pantalones Porque me gusta destacar mis aptitudes Que aptitudes osea Y aptitudes? Eso no es una aptitud Nefa, eso es una vergüenza Es una vergüenza No una aptitud Tampoco hay que meter el de la llaga eh Bueno chicos Hoy tenemos previsto hacer algo guay Lo primero de todo es que vamos a atacar a los rositanos Porque estamos hasta los huevos De que ultimamente Ultimamente le estan tocando bastante a los huevos los rositanos Hoy van a pillar Pero aparte de eso quiero hacer algo importante Vale? Tengo, exactamente tengo 556 de oro Vale? Vamos a hacer una cosa importante Vamos a ir a El mercado Vamos a comprar Cosas Porque han cambiado el mercado Y todo eso que no lo he dicho Ha habido una remodelación en plan A lo Heavy Han puesto un montón de cosas nuevas Y han puesto una cosa que mola mucho Vale? Que es Para Recompensas Vale? Depende de lo que veamos ahi Haremos una cosa u otra Vale? Hay una cosa que Espérate, espérate Yo vengo preparado Osea yo Hay una cosa Espérate, espérate Hay una cosa de recompensas Vale? Tenemos que ver las recompensas que te dan ahi Vale? Porque tu si traes un objeto ahi Especial, entre comillas especial Te dan bastante dinero Vale? Pero es bastante complicado conseguir esos objetos Vale? Ahora os lo enseñare mucho mejor Vale? Es como una especie de cazadores De mega animales Vale? Pero bueno, ahora os enseñare de que va la cosa y todo eso Vale? Bien! Primero de todo Nefa Equípate ¿Te puedo enseñar lo que tengo? Si, enséñame lo que tienes Ah No te quites los patrones por favor Nefa Nooo Toma, he preparado esto Porque ya que nos vamos a infiltrar en la base enemiga Habra que ir como ventaderos ninjas Que los ninjas Van de colores oscuros Y claros a la vez Asi que vamos a tenernos como si fuéramos ninjas Oscuros y claros A la vez Pero bueno, quien te ha dicho que vaya a montar como si somos... Porque somos ninjas Que si, que va a molar, ya verás Me caso Que no nos vamos a infiltrar Que... Pero Nefa Osea, es que vaya mongolo tio Las cosas que me hace hacer de verdad Que si, ya me caso Ya verás Cuando los vean Cuando los vean te dirán Oh dios mio, he visto una mota de polvo Y salga allí Con el látigo chaval Una mota de polvo Claro Porque soy rápido como el polvo ¿Rápido como el polvo? ¿Desde cuanto el polvo es rápido Nefa? Pues desde que... ¿Tu has visto las motas de polvo que hay en mi casa? Desde que las echas tu ¡Uoooooooooo! ¡Hijo de... ¡Ojojojojojo! Esa... Va lo dio, eh Osea, me estoy riendo por no llorar ¡Ojojojo! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! A ver, importante ¿Por qué te p... ¿Que no te muestras de blanco, mongolo? Hay que vestirse de verde No de... No de... No de negro, tío De... del guili, ¿no? Claro, de verde Bueno, va, va, súbete al bicho Hoy quería mirar a ver a cuanto estaba el tema de la... De la petrolera, ¿Vale? Porque igual... Ehh... Quería hacer una de este de petróleo Pero si vemos que está muy cara Yo creo que valía 500, entonces lo han subido o lo han bajado Que cojas tu... Ah, no, tú no tienes Un bicho de estos, no es verdad Pues venga, vámonos, va A ver, quería mirarlo de la petrolera A ver cómo estaba, ¿vale? Y otra cosa importante Es que, vale, supongo que la podré comprar Porque creo que valía 500, ¿vale? Pero lo más importante De todo, joder, ya vuelve, por cierto Ya vuelve a pegar el animal, el animal ya vuelve a pegar otra vez Como siempre, joder, ahora se me la ha guiado esto Bueno, quería poner una petrolera Si consigo poner una petrolera nos vamos a sacar bastante dinero Porque es lo que decía, que tengo ansia de pasta Porque no tengo todavía ninguna pieza de metal Ni siquiera, y mañana tenemos guerra, ¿vale? Mañana tenemos guerra, porque Hay un evento mañana que mucha gente dice ¿Lo has preparado? Sí, lo he preparado, es un evento Que está preparado, todo el mundo lo sabe, de hecho vosotros ya lo sabéis Ahora, y toda la gente del servidor lo sabe Es lo que tienen los eventos, ¿no? Porque se preparan Eh... Hombre, si no se preparan en serio, serían desastre Entonces la cosa es eso, ¿vale? Mañana Vamos a hacer un evento en el cual Tenemos que defender una base de petróleo ¿Vale? Básicamente, entonces nosotros La defenderemos y ellos nos atacarán Y va a estar bastante guay porque quien consiga defender O consiga, o sea, si conseguimos defenderla Nos la quedaremos Y si conseguimos atacar O sea, si consiguen ellos atacarla Se la quedarán ellos, ¿vale? Va a ser ahí en plan, bueno Va a estar bastante guay Os lo aconsejo mucho que lo veáis Porque son cosas que moran mucho Porque va a ser sin animales No va a ser como la última vez Va a ser solo con animales, ¿vale? Bien Dicho esto Dicho esto Eh... Vamos a ir al mercado Por cierto, he subido ya al nivel máximo el animal este Vais a ver con... Mira, pegados 7300 Nefa ¿En serio? Si pega piños es de 300, chaval El tiracoleus este O sea, para que vea el poderío, ¿sabes? Yo tengo que estar a la hora a ver si ponen más en el mercado, tío Que yo también quiero uno Yo quiero mirar... Yo creo que hay en el mercado Yo creo que hay ahora Yo quiero mirar una cosa A ver, podemos hacer dos cosas para sacar dinero, ¿vale? Conseguir la recompensa del animal Porque hay una recompensa que te dan como 500 y pico de oro Si consigues un cuerno de... De gusano Si, un cuerno de gusano, de esos, de gigante ¿Y cómo lo matamos? El tiracoleus tiene bastante vida, mi tiracoleus, eh Tiene 7000 de vida, eh Pega 100 y pico por golpe el bicho ese, eh Y el mío pega 300, así que está bastante bien, o sea... Yo creo que... Mira, yo creo... No, no Yo creo que si consiguemos flechas de fuego Y... Y con el tiracoleus Creo que podemos matarlo, eh Lo sé yo, eh Yo creo que sí, tío Hazme caso, Nefa ¿Por qué tienes tan poca fe en ti, tío? No, no Si en mí tengo fe ¿En mí? Si yo voy a ir en el tiracoleus, yo Vale, no Que diga, a ver En el peor de los casos En el peor de los casos Me bajo del tiracoleus Y disparo flechas contigo En el peor de los casos Para hacer más daño, ¿sabes? Bueno Ay, mira Han puesto más Ay, han puesto más Avisos Normas y eventos Ah, mira Aquí ponen Oerio de venta de esclavos Ah, mira Ponen la venta de esclavos Nuevas tiendas Actividades Y eventos A partir del 4 Del 3 Eh, cualquier dino En neutral Agrava será confiscado Dinos dentro del mercado Serán confiscados Ah, es que ahora Ahora va a estar mucho más Estructurado el mercado Va a estar mucho mejor hecho ¿Vale? Ah, mira Han puesto ya la tienda esta ¿Esto qué es? Flechas de fuego Mira, aquí venden flechas de fuego Nefa Ole, voy para allá Una flecha de fuego Un glory coin Vale, yo creo que con Treinta y pico Sí, por ejemplo No creo que Tengo 42 flechas ¿Vale? 42 flechas he comprado Para el tiracoleus ¿Vale? A ver que venden aquí Ah, aquí venden la La armadura Pechera de quitina Vale Es que podríamos comprar El de este de petróleo Podríamos comprar ¿Cuánto vale la petrolera? Hay un tío aquí What the fuck Mira, Nefa Hay un tío ahí Sí, creo que vale 500 Os quería enseñar la siguiente zona Hay un bicho aquí también Os quería enseñar la zona La zona épica Que han hecho nueva De las recompensas Mirad que guay ha quedado Wow Queda chula, eh, chicas Mirad Está súper chula Y aquí Entonces tú vas aquí Abres el inventario este Y te dice Eh, no No está puesto Lo de gusano No está puesto Lo de gusano ¿Por qué, tío? No, no está puesto Lo de gusano todavía No sé por qué Pero si estaba puesto Esta mañana, tío Aquí es donde venden Lo de la petrolera Cuesta aquí, Nefa Mira Cuesta que ni tú la compro Y pongo una por ahí Escondida, tío ¿Qué hago? Pongo una por ahí Escondida Y de vez en cuando La vas a visitar Y a coger petróleo Sí Venga, va Mientras que no enseñe la zona Que es He comprado una petrolera Vale Me quedan 14 de oro Tío, me quedan Me cago en todo Vale, vamos a ponerla Pasamos primero Por delante de la casa De los rositanos Vale Vamos a hacer una visita rápida Vamos a hacer una visita A los rositanos A ver qué hacen A ver si podemos robar algo Y nos vamos Ah, vamos a mirar Se ha puesto otro tilacoleos Aquí Creo que no, no A ver Sí, sí que hay, sí Uh Sí que hay Oh, venden paquitos dinosaurios También Nivel 52 Pero what the fuck Venden paquitos dinosaurios Tú Qué horribles son, tío Ya ¿Venden aquí? Laurel caníbal What the fuck Boo ¿Qué cojones? ¿Qué narices? Eh, hola ¿Cómo les van esta noche? Ese tiene más rabo Que el truño junto a Texas Bueno Bien, bien Ay, qué bueno Porque yo tengo frío Y estoy sola Y estoy muy emocionada No me jodas, tío Ah, por favor So what the fuck Ah ¿Qué podemos hacer por ustedes, señorit? Señorita Digo, señorito No sé Señorita Persona Señito Porfis ¿Me ha dicho? ¿Cómo? Señito ¿Señito? Señito, claro ¿Por qué señito? Pues sí, porque aquí estoy solito ¿Solito? ¿Solito o solita? Estoy, estoy solita Estoy solita Me estoy poniendo nervioso Y había mucho miedo Y había muchos animales Y me comieron Ay, Dios mío ¿Está usted dentro de una pieza? Sí, pero lo bueno es que Los gracias a los dioses Pude rescatarme Madre del amor Otra vez Madre mía, tío ¿Dónde se ha escapado esta gente? Destruyeron mi casa Y mi pobre animalito Que tenía ¿Qué dices, tío? Tampoco nos puede Estudir a crack Ay, por Dios Me está poniendo mala hostia Vale Oiga ¿Quiere que la vendamos como esclava? Sí, por favor Yo no quiero estar sola Venga Ay, por Dios Sígame, por favor Vamos a venderla Vamos a venderla Que nos gastamos 50 loli coins Madre mía ¿De dónde se ha escapado esta? No sé, no sé ¿Este, este? ¿Dónde se ha escapado esto? ¿Lo metemos en nuestra tribu o qué? Pues No sé Vamos a venderlo como esclavo Y lo metemos en nuestra tribu Que me ha hecho gracia Esperase aquí un momento Métase aquí dentro Sí, claro Sí, claro O sea, hace horriblemente mal la voz de tía Sí, sí, lo hace muy... ¿Pero dónde está? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Pero qué hace? Ahí no Dijo que no Ahí, en la prisión ¿Dónde va? Que no ve nada, dice Que no ve nada Mira, ¿qué hace, tío? Mira dónde se está metiendo Estoy oscuro Ay, que no voy a hacer aquí en oscuro Pero que no te vamos a hacer nada Créeme 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 que no te vamos a hacer nada Créeme que no te vamos a hacer nada Hazme caso, de verdad Espera, esto hay que... Hala, ya está Hay que hacerlo a las malas Hay que hacerlo a las malas ¿No se hacen las buenas o se hacen las malas? ¿Aquí? Madre mía, tío O sea, ¿de dónde sale esto? No sé dónde sale esta gente La verdad ¿De qué cisco te has escapao? ¿De qué cisco te has escapao? Crack Crack Anda, tío, por favor No puede ser, tío ¿A ver qué tiene dentro? No tendrá nada, ¿no? Joder, tiene cosas Mira, mira, mira Que la vuelvo a... No veo nada, Nepa Sácala, sácala el de este, tío No veo nada Luego esto se acaba entonces en Midgar, tío Así no para la ciudad Que no, tío Que hace gracia, tío, esta gente Pues yo estaba en este mundo Los grandes dioses me trajeron aquí Como entre moro y una tía raro, ¿sabes? Como no había venta de esclavos Yo tenía que sobrevivir sola En este gran mundo lleno de peligro Tío, ¿qué nos está contando, tío? Está contando su vida, eh, tío Pero desafortunadamente llegaron los rositanos Pero de cuál, ¿de cuál? Pero vamos a ver Cuéntame algo interesante No me cuentes tu vida Algo interesante, a ver ¿Cómo te llamas? Pero, pero, pero a ver ¿De dónde? A ver, ¿de dónde? Yo me llamo Laurel ¿Por qué te llamas Laurel? A veces como carne humana Tengo que ser caníbal ¿Por qué te llamas Laurel? A ver Soy de la tribu caníbal Laurel es una planta de olor Nefa Tú imagínate ahora Un tío Tú imagínate ahora Un tío en su casa Haciendo la voz Haciendo la voz de tío con un micro Y llamándose Laurel Y llamándose Laurel O sea... Un tío ahí con toda la barba Hola chicos Padre mía Imagínate ese por un momento Nefa Padre mía Oye Laurel Nos has gustado mucho Ay gracias Y hace lo que se puede Yo soy una gran guerrera Tengo mucha experiencia En el combate Si me enfrentara a duelo Con ustedes Los haría pedazos Pero ya sé que son grandes Poderosos ustedes Y no podría hacer nada Como quieras Y bueno que es que no se aclara Ella misma O sea dice que nos va a despedezar Y luego dice que no puede Pero vamos Pero vamos a ver Si es que Te estás contradiciendo a ti mismo O misma O lo que quiera que seas En mi mundo He oído leyendas De los poderosos guerreros De mi edgar Ajá ¿Y qué más? Que te han dicho Las leyendas Y cuentan grandes historias De los guerreros Madre mía Vamos a ver Tú si ves a los rositanos Por la calle que haces ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? A esos rositanos Los odio Mataron a mi pobre animal Se ha cagado Mientras decían rositanos Eso es que lo sería de verdad A Chucky queremos vender este esclavo Queremos venderle este esclavo Y luego recomprarlo Ahora le meteslo en el culo Para saber la calidad Parece medio fallado Pero bueno No, no Este esclavo Lo queremos vender Y luego recomprarlo ¿Cuánto nos da por este esclavo? 50 coins Venga, va Pues danos 50 coins Te lo damos Y ahora mismo Lo recompramos Y luego le pasa la factura A nuestro rey ¿Vale? Venga Laurel Ya eres de Midgar Quiero Quiero que Quiero que destaques ¿Vale? Quiero que destaques En la tribu ¿Vale? Quiero que destaques ¿Me oyes o no? Claro que si Claro que si Seré una guerrera Guerrera a sus órdenes Muy bien Una guerrera guerrera Una guerrera a sus órdenes Muy bien No, no, no lo maten No lo maten Pero que hace ¿Qué hace? What the fuck A ver Imita Imita al rinoceronte ¿Cómo hace el rinoceronte? What up No me jodas Tío Y ahora un gerbo Imita un gerbo Imita un gerbo Lo he hecho bien Tío Vale Imita ahora una rana ¡Qué cojones! Vale Joder A nadie le imita Un animal raro Imita un T-Rex Joder Imita una paloma africana No Eso es una paloma Común Una africana A ver que se inventa A ver que se inventa Imita un gusano Imita un gusano Pero que hace Tío Mira 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 Oye Oye Muy bien Muy bien Oye Esto si que haces lo bien Muy bien Muy bien La verdad Me está sorprendiendo Y ahora imita un rositano Ahí le he pillado Ahí le he pillado Ahí le he pillado Te vamos a decir El último Si aciertas este Ya conseguirás El bote A la de tres Te lo voy a decir Espera Que le decimos Tío Uno chungo Uno chungo Uno es complicado Un Te vamos a decir Imita al Nefa ¿Qué hace? Muy buenas todos chicos Soy Nefariu Vale Invítame a mi ahora Ahora yo Muy buenas todos Este es un nuevo vídeo Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal No me ha gustado Esa invitación Muy mal No se usted viene Saludo Te lo vamos a perdonar Te lo vamos a perdonar Venga va Tira para la base Ya Invita un tren Un tren Lo que tenemos que Lo que tenemos que ver Tío Madre Como una cabra Como una cabra Tío Vamos a poner la petrolera Pero quiero ponerlo en un sitio Escondido ¿Vale? ¿Te puedo ponerlo en cualquier lado? No hombre Tienes que ponerlo en un sitio Donde haya petróleo Ah vale ¿Y cómo sabes donde hay petróleo? Porque hay una Hay una piedra manchada De Pues no veo nada Tira tú para adelante Que no veo nada Pero espera O te doy una antorcha a ti Y vamos los dos con la antorcha Sería lo suyo Compañero Muchas gracias Compañero Laurela ha muerto Me cago en todo Pues ha durado Ha durado mucho ¿No? Después de esto Quiero ir a un momento A visitar a los rosetanos ¿Vale? A ver si me puedo cargar a alguno Mira Hay alguien aquí abajo Nefa ¿Pero qué? Hay alguien aquí abajo No sé quién es Hostia Es un Mierda Lo he matado Mierda Lo he matado sin querer Tío ¿Que te has cargado aquí a medio rosetania de golpe o qué? No, no No era rosetano Es que me lo he cargado sin querer Tío Era un esclavo No, da igual Da igual Venga, vámonos La he reventado Esto ha pegado un montón Tío Está a nivel máximo ya Hola chaval A ver que no subo Nepita Ay, dale Dale el cacharro Ay, es que estoy subiendo por un lado Mira, ahora Ahí, ahí Vamos Sube, sí Sí Vale, yo me compraré uno Ahora Cuando de esto Ahorraré un poquito Y me lo compraré Que va a dar mucho Me sé un sitio Que está bastante guay Para poner esto ¿Vale, Nefa? Que el otro día Lo estoy mirando con la polilla Me sé un sitio Más o menos Donde meterlo Ya que hay una Lo malo es que Cuando se coja la pared Te quita la antorcha Tío No me mola eso ¿Cuando qué? Como se sube a una pared Te quita la antorcha Espérate que está cansado ahora Porque lleva desde Lleva desde el Yo estoy sin cansarse Desde el mercado, eh Porque se llama Bagheera 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 no es como el de El libro de la selva Sí, Bagheera El libro de la selva Claro, mío, mío Tú no serás original, ¿no? No, no sé Está guay Me gusta el nombre, tío Que mata Si te gusta a ti Me gusta a mí, compañero Así me gusta, Nefa Este no es una piedra de petróleo No No, no Yo sé dónde la quiero poner Vale, vale Ya sabes, Nexus Que yo te sigo ciegamente Así me gusta, Nefa ¿Lo has hecho a cura esto del aceite? No, yo nunca he puesto ninguna Yo he visto que hay gente que lo pone Yo he visto que hay gente que lo pone Pero yo nunca lo he puesto Mira aquí, aquí, aquí ¿Lo has encontrado? Sí Ah, ahí está, compañero Cuidado, no cerqué la antorcha, eh Es como que se va a prender, ¿no? Vale Vale A ver, quédate con la posición, Nefa Hemos decidido ponerla aquí Esto era generando petróleo cada cierto tiempo Eh, de momento ya tiene uno Tú le dejas el tiempo que sea Y te va generando petróleo Hasta que se llene todo estos huecos O sea, aquí hay 15 huecos Y en cada uno puede stackear un montón de petróleo ¿Sabes, compañero? Así que yo creo que es bastante bien ¿Cuándo se vende el petróleo? Se vende bastante A ver, no se vende muy bien Se vende como a 20 o así Cada... Un glory coin Pero no está mal, tío Mira, ya tiene dos O sea, poco a poco Pero cada uno a 20 20, 20 de petróleo Es un glory coin 20 de petróleo ¡Bien, chicos! Hay ya 14 de petróleo No está nada mal O sea, ya tenemos en total unos 30 Eh, vamos a ir a matarnos contra los rositanos, ¿vale? Eso siempre... Siempre me alegra el día Por cierto Una cosa importante que van a poner dentro de poco En el mercado Que es algo bastante interesante Y es que para fomentar el PvP Porque hay mucha gente que como que Le da miedo pegarse y esas cosas Para fomentar el PvP con el tema del dinero Van a poner que cada vez que traigan una chapa del equipo enemigo O sea, cada tribu va a tener... Hostia, aquí hay una casa Cada tribu va a tener, eh... Pues, cada montón de gente Y un montón de gente No van a ver como listas, ¿no? Entonces, eh... Si vas al mercado Y entregas una chapita de estas de implantes De... De contrincante De... O sea, de rosetania Si viene uno de Midgar y entrega los de rosetania Te darán oro, ¿vale? Unos cinco de oro o así te darán Para que... Para ser exactos, ¿vale? Así que... Así se comentará el PvP Yo creo que es una idea bastante guay Que os parece a vosotros Dejadme en los comentarios Que no se pueda repetir en plan Si matas a uno Que no puedas entregar cinco chapas del mismo, ¿sabes? Claro, también igual... Igual... Porque la gente es muy lista Claro En plan... Oh, nos tratamos amigos Y repartimos... Claro... Sí, puede ser, puede ser Que no sean chapas repetidas, ¿no? Sí Eso sería... Sería una buena esa Bueno... Yo creo que es una idea bastante guay Que se podría hacer Y... No está... No está implementado todavía Pero lo van a poner Hacedme caso que lo van a poner Y... Va a estar bastante guay Con eso la gente se va a pegar muchísimo más De lo que... Ya se... Ya se pegan ahora, ya Ya se pegan ahora Ya se pegan ahora Imaginaos cuando pongan eso, ¿sabes? Bien, Nefita ¿Estás preparado para ir a matar unos contros rositanos? Bueno, los voy a matar yo Porque tú... Yo tengo vista aérea Tú con la mierda esa de polilla que has traído, mongolo Yo te lo ralentizo Y tú... Ar... 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 No tengo un ojete Vale Nefa, por favor, eh Perdón, es que... Lo de los ojete sobraba, lo de los ojete ¿Vale, compañero? No he dado cuenta Te he dado cuenta tarde Lo que pasa es que como acabas de iniciar el servidor ahora No sé si habrá mucha gente Pero bueno Vamos a mirar el guayamento Casi te doy un burtán, chaval Hombre, chaval Tienen un dragón de veneno aquí, tío Madre mía No paran de tener dragones estos tíos, macho Demasiados, creo yo Vamos a conseguir unos cuantas chapas, Nefa ¿Qué te parece la idea? Espérate, ahora me está cargando todo Y estoy mirando a ver si me da alguno Mira a ver si me da alguno ¿Por qué puerta sale? Mira, si lo espero así Y lo salto encima Los agarraré Eh, tienen ahí un montón de plantas, tío Mira ¿Qué es todo eso, Nefa? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué huertaco tienen aquí montado? No, esto no puede ser, eh Ay, mira, que se están sacando la pasta con esto, eh, tío Madre mía No puede ser esto, eh, Nefita Vamos a ver Es una pena que a alguien le robase plantas No, no podemos robarles porque están bloqueados O se rompen los crop tops Vamos a robarles las plantas, tío Brian Mayers ¿Se pueden vender, eh? Sí, claro que se pueden vender Se venden por una pasta, además Mira, Nefa, aquí tienen... Aquí tienen... Aquí hay una nevera, tú Sí, tienen neveras y todo, tío, aquí Pégale con la espada Con la espada le quita mucha más vida Con la espada No, pero aquí no creo que haya nada, aquí, eh No, aquí no hay nada Yo te lo había dicho Aquí no hay nada Hay que petar esto de aquí, tío Joder, es que me cago sin querer esto, tío Tú cárgate, hombre No pasa nada Tienen poco, eh, aquí Estos tienen poco, tío Estos lo acaban de recoger, este de aquí Todo esto lo acaban de recoger Este no vale la pena Mira, 90 zanahorias ¿Qué dices? Este, este... Buah, pues esto se ha que romperlos, esto Joder, 84 zanahorias aquí, chaval Llévate también el fertilizante, tú Madre mía Estos tienen aquí a saco, eh De cosas, estos, tío El de las zanahorias Este está top, eh Esto se lo pone, esto se lo pone Las patatas estas, seguro que también Las patatas estas, tío Buah, chaval La de patatas que tiene este aquí, chaval 90 patatas en cada uno, tú ¿Qué es esto de aquí en medio, tío? Son patatas, ¿no? También, ¿o no? Sí O sea, pues hay un montón, tío, macho Vamos a tardar la vida en romper todo esto, tío Buah, aquí te meten un montón de maíz aquí, eh, tío No seremos los ladrones de huertos aquí profesionales, ¿no? ¡Hombre, chaval! No, ni el señor de los anillos no aguanta el toco ¡Ja! Cuando vuelve me voy a decir ¡Oh! ¿Dónde está mi huerto? ¡Me lo han robado! ¡Me lo robaron! ¡Me han robado el huerto, cabrones! No seremos ladrones de patata blanca, ¿no? ¡Hombre, chaval! De patata blanca y de patata lila 88 patatas, pero madre mía Están cerrados estos huertos, eh, estos Por cierto, donde tenemos nuestro huerto, Nefa Donde tengo yo el mío Eh, lo han... Eh, también hay gente que se ha hecho huerto también ahí Justo ahí, ¿sabes? ¡Hasta, esto que se me ha bugueado esto! ¡Madre mía! Veo todo esto súper grande Hay gente que se ha hecho huerto justo donde nosotros, ¿vale? Porque así están todos como más protegidos, ¿sabes? Sí, también, buena idea ¡Joder! ¡Hala, tú! Que lo del medio no son patatas Se me ha roto la espada ¿Qué pasa? Son steenberries lo del medio Ah, pero ¿para qué queremos steenberries, tío? Pues para venderlas Ah, steenberries no sacan mucha pasta La cantidad de fruta que llevo encima, compañero Nah, ya no hay más, eh Los demás no tienen nada ¡Eh! ¿Qué? Hay unos sitanos, aquí hay unos sitanos, hay unos sitanos ¿Dónde, dónde? Aquí, 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 aquí Me está pinchando Me fallo, ayúdame Ahora Voy, 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 voy Me cago en su madre, tío Corre, corre, está ahí, está ahí, está ahí Corre, corre, dale, 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 dale Me está envenenando el tío Dale, 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 dale Joder, no le doy, tío ¿Cómo salta el pavo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Rusita, no! ¡Muerto! ¡Abono pa' mi huerto! Me cago en su madre, tío Oye, que me va a dormir, que me va a dormir, tú Que me duerme, que me duerme Vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás Esto es el traído y él Yo, mi hacha y él Dale, 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 dale ¿No tienes una espada, desgraciado? ¡No! ¡No, no la he traído! ¡No, no! ¡Toma, le he matado, le he matado, le he matado! ¡Uf! ¡Pues justo! Le he matado, le he matado, le he matado ¡Hostia, tiene un montón! ¡Mira, tiene un huevo, tú! ¿De qué? ¡De camellosauro! ¡Pues para nosotros! ¡El boomerang! ¡Ay! Le quitamos esto para darse la... Cuando le vendan los implantes estos, ¿sabes? Sí, sí ¡Nos ha pillado con píntones los testes, tío! ¡Joder, mía! ¡Corre, vámonos, vámonos! ¡No se habrá quedado con esto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira, tiene aquí el lobo! ¡Tiene aquí el lobo! ¡Ha flipado el tío! ¡Ha flipado, ¿sabes? ¡Corre, corre, corre! ¡Un lobole que casi no me puedo ni mover con el bicho este! ¡Esperate! ¡Vamos a esperarle aquí! ¡Vamos a esperarle aquí fuera! ¡Vamos a tener una emboscada! ¡Mira, ya verás, eh! ¡Viene, viene, eh! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está pensando, eh! ¡Voy con la polilla! ¡Le he hecho el... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Me está viendo, me está viendo, mierda, me está viendo! A ver si cae, a ver si cae, a ver si cae y me lo puedo comer. Nada, me está viendo, me está viendo, me está viendo. ¡Qué desgraciado! No va a venir, ¿no? Alex, esto se hace así. ¡No, no, no, no le hagas nada, no le hagas nada, no le hagas nada! ¡Hala, ahí lo tenemos! ¡No le hagas nada, Nefa, tío! ¡Que no me había visto, que está picando las cosas esas! ¡Pero cómo no te mueves! ¡Espérate, tú espérate! ¡Ya verás, que estoy camuflao! ¡Que no parezca, estoy camuflao! ¿No ves que estoy camuflao con el marrón de la puerta? Sí, vamos. ¿Mira o no? Espérate, lo tengo en el punto de mirar. Lo tengo en el punto de mirar, eh. Ponte arriba en el aire. Tú ponte arriba en el aire. ¡Viene, viene, viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ahí, ahí! ¿Lo tienes? ¡Lo he pillado, lo he pillado! ¡Me lo he pillado, me lo he comido, me lo he comido, me lo he comido! ¡Me lo he comido, me lo he comido, me lo he comido! ¡Me lo he comido, me lo he comido, me lo he comido! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué pasa? ¡Me tengo 200 animales, corre! ¿Qué dices, qué dices? ¡Se me ha quedado estepillado, espérate! ¡Dispárales, disparrales! ¡Dispárales con la mierda esa al ralentizar! ¡Sí, sí, sí, les he pegado, pero es que... ¡Ah, mierda, me ha dado, me ha dado, me ha dado la polilla esa, eh, con la cosa esa! ¡Ralentízame, ralentízame, ralentízame, es que me está pegando aquí el moregatop del otro! ¡Corre! ¡Ah! ¡No le he cogido las cosas porque tengo lo de la recolección quitada, tío! ¡Joder, tío, se me está legando esto! Vale, 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 vale. Vamos a ver si podemos hacer hasta que no nos vean. ¡Plechus, el dragón es tan agresivo, tío! ¡Qué dices! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sal de ahí, sal de ahí echando hostias, chaval! ¡Madre mía, suerte que esta buga vaya en la puerta! ¿Pero cómo ponen al dragón en agresivo, los desgraciados? ¡Pero que son mongolos, son russitanos, ¿qué quieren? Espérate, espérate, voy a poner esto para... ¡Ah, no, está habilitado! Le tengo que haber cogido todo entonces al otro. No, no le he cogido nada, tío. Creo. ¿Se han olvidado de mí ya estos bichos, ya? No, no se han olvidado de mí. ¡Tiene un pico de metal! ¿Le has cogido todo? ¡Cójáselo todo, cojáselo todo! Pero no tiene nada, no tiene nada. Se tiene una mierda todo. ¡Un pico de metal, tío! ¡Cójale la chapita, la chapita! ¡Cójáselo la chapita! ¡Voy, voy, voy! ¡Como ha picao, eh, tío! ¡Como ha picao, eh! ¡Le he cogido ahí! ¡Sí, le he mordido ahí con la... ¿Has visto como le he mordido? ¡A la chapita para mí! ¡Sí, sí, sí, he flipado! ¡Ha estado guapo, eh! ¡Lag, lag! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Teneme la chapa! Ahora voy a acercarme un poco. Están hablando por tribu, seguro. Tío, ¿pero cómo ponen el dragón así, tío? Encima es la puerta, ¿sabes? Encima. Sí, sí. O sea, no ha salido porque se ha quedado bugueado ahí, eh. Porque si no, no... Vamos. ¿Te has cogido las cosas ya? Sí, un pico de hierro, que guapo, que me he llevado. ¡Oh, que tienen voladoras! ¡Le he quedado a Nexus, Nexus, Nexus! ¡Hostia! ¿Pero por qué me ataca con él? ¿No será mongol o me ataca con él? ¡Me ataca con los puños, tío! Y a la otra chapita. A la otra chapita. ¡Me ataca con los puños, tío! ¿Por qué? Venga, vámonos, anda, vámonos. Eso también son russitanos. Me ataca con los puños, como si fuese a librarse o ajo. Bueno, pues nada, ¿no? Pues nada. Ya está, ya tenemos ahí la recompensa de hoy, chicos. Ya no está nada mal. Ojo, eh, que hemos sido buenos porque no lo hemos matado a ningún animal, eh. Está claro. Podríamos haber... Podríamos haberse los matado todos, todos, eh. Todos, incluyendo la polilla. Y no los he matado, eh. O sea, ojo. O sea, solo quería la pasta. No quería tampoco joder ahí. Por cierto, Nefa, debe decirte que los vegetales los han puesto un poquito más caros. No es tan como antes porque vieron la pasta que me saqué yo y dijeron, vamos a abaratarlo un poco. O sea, vamos a ponerlo un poco más caro, ¿sabes? Y ahora está cada 25 vegetales un glory coin. Más que nada. Bueno. Está bien igualmente, tío. Y, por cierto, en el mod este nuevo, que modificaron en el mod este de vender animales, ahora cuando hay un animal en venta le sale la monedita esta aquí encima. Como podéis ver, está guay. Porque si sabes que animales están en venta y cuáles no. No, ¿sabes? Mola bastante eso. Mira, Nefa. Aquí te puedes comprar una palmera para subirte ahí y quedarte de vida ahí toda la vida, Nefa. Bueno, tío, pues a ver si encuentras un... Para comprar un barranco y te puedes tirar de él. Ah, mira, Nefa, aquí venden las trampas. Se me había olvidado esto. Mira, trampa de osos, trampa de osos grandes, trampa de narcóticas, boleadoras. Venden hasta boleadoras, tío, aquí. Vale, a ver. Pon toda la... Uy, se me ha olvidado poner, espérate. Voy a por las cosas del bicho. A ver, voy a coger todas las cosas, ¿vale? O sea, todo lo que en principio podemos vender. Lo ponemos ahí. ¿Quieres que hagamos un reparto y para que estemos los dos iguales? Vale. O sea, cada uno lo suyo. Mejor un reparto, ¿no? Sí, sí, así lo vemos todo a la vez. Vale. Yo tengo 64 de oro yo, ¿vale? Ahora. Así que ese oro no cuenta. Voy a vender los huevos de camellosaurio. Vale, a ver. Ponlo todo, ponlo todo. Ya lo he puesto todo yo. Vale. 3, 2, 1. 72 glory coins. Vale, no está mal. A ver, la mitad es... 36. La mitad es 36, cógelo. Bueno. Oye, para haberse lo robado a los rositanos. Mal, eh. 36 glory coins de gratis, tío. No está nada mal, tío. Hostia. Ah, mira, que también tenemos cosas... Ah. Bueno, 2 glory coins te da esto. O sea, tampoco es que vaya... No vayamos a formar. Bueno, te lo regalo a ti. Ah, espérate, que también se vende... También se vende... A ver cuánto es. Ah, 20 pretenezantes por un glory coin. No, eso no vale la pena. No vale la pena. Ah, pero espera, porque también hay... Ah, no, ya está, ya está. Guárdate sobre todo las chapas, Nefa. La que has cogido antes, guárdatela. Sí, sí. Vale. Hoy sí que sí. Rusitano muerto, bueno pa' mi huerto. Hoy sí que sí. Rusitano muerto, bueno pa' mi huerto, sí, sí. Totalmente, eh, además. A ver, el tío te ha visto por narices. Sí, me ha visto seguro, me ha visto seguro. Mira, es un pegote naranja enganchado de la pared. Me ha visto seguro. O sea, vale que sea más o menos del mismo color, pero... Vamos, me tenía que haber visto, vamos, 100%. Es imposible no verme. El que sí que lo ha jugado bien ha sido el pavero ese, tío. Que más lo ha tocado hasta la pechera el tío, eh. Sí. Vamos, el tío dice... Casi me duerme, eh, tío. No veas, macho. Joder. Ha costado, ha costado el tío ese. Me ha costado matarlo, el cabrón. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un día entretenido. Ha sido un día de... Farmeo, tranquilo. Veremos el siguiente día a ver cómo va la cosa del petróleo. Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, montonado. Si os ha gustado, queréis, me ha gustado y me ha gustado un super mega like favorito. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta luego nada. Adiós. Adiós. Adiós.